Lionel Messi es un astro del fútbol, pero en los negocios también es un verdadero crack y es dueño de seis hoteles tremendos. Aquí te contamos cómo son y cuánto te costaría quedarte en uno de esos. La cadena de Messi llamada MIM Hotels cuenta con seis hoteles lujosos por toda España y Andorra. Todos ellos son hotelazos de lujo en ubicaciones privilegiadas y para los clientes más exigentes, estos son. El hotel MIM Sitges de Messi fue comprado en 2017 con un valor de 30 millones de euros. Este hotel está a 50 metros de la playa en el corazón de Sitges, en las costas de Barcelona. Tiene 77 habitaciones, es un hotel wellness y belleza con tratamientos de presoterapia y vinoterapia, suites de 300 metros, sky bar y mucho más. Los precios van de 80 a 160 euros. El MIM de Mallorca es un hotel que Leo compró en 2019 para ponerlo bajo su marca. Un tremendo titán con 98 habitaciones repartidas en cuatro plantas. También a pasos del mar. Tiene dos piscinas exteriores. Es un hotel comprometido con el medio ambiente y está acreditado como un edificio sostenible. Este hotel fue recién remodelado en 2020 y es simplemente hermoso. Su precio está entre los 75 y los 200 euros. La cadena de hoteles MIM de Messi no solo está en la playa. Leo sabe que hay lugar para vacacionar. Y por eso compró un hotel situado en el complejo de deportes de invierno de Vaqueira Beret. Un antiguo hotel de cuatro estrellas con 141 habitaciones. Enormes salones con luz natural relajante. Spa con circuito de aguas termales. Y todo listo para esquiar en temperaturas bajo cero. Messi cada año ha estado comprando un hotel. El de 2021 es el Ema y Amandorra. Antes conocido como Casa Canut. Un hotel romántico y rústico. Este es un hotel de cinco estrellas y cuenta solo con 31 habitaciones. Este está cerca de abrir sus puertas en febrero de 2023. Pero todo el mes ya está reservado. El mínimo de este hotel son dos noches. Cada una con un precio de entre 355 y 700 euros. Después de comprar el primer hotel, un año después Leo Messi compró en 2018 el hotel Mini Visa S Vive. También está cerca de las playas más populares. Tiene spa incluido y sus precios son de 226 a 252 euros por noche. Este es un hotel que además está cercano al centro de la ciudad. Es exclusivo para adultos. Cuenta con gimnasios, centro de salud y bienestar. Bar, terraza, panorámica. Y es justo ahí donde Leo Messi disfruta de pasar sus vacaciones. El M.I.M. de Soto Grande fue el sexto hotel que Messi compró en 2022. Hace apenas unos meses se dio a conocer que Leo adquiere este hotel en el puerto deportivo de Soto Grande. Y aunque todavía no abre y será hasta abril que se podrán comenzar los hospedajes, sabemos que costará entre 250 y 500 euros. Cuenta con 45 habitaciones, todas con vista al puerto. Cuenta con su propia heladería italiana. ¿En cuál de estos hoteles pasarías tus vacaciones?